Vamos a ver que DAX tiene funciones que nos permiten calcular el total de una expresión sin necesidad de crear una columna con anterioridad. Veámoslo con un ejemplo. Hemos calculado anteriormente el coste total de un producto o de un cliente para lo cual hemos necesitado crear en la tabla detalles de orden, fijaos que tengo aquí suma coste total y me dice que es sum suma de detalles de orden coste total y si me voy aquí a la tabla detalles de orden coste total me dice que es traigo de productos el precio de compra por la cantidad. Yo podría hacer esto mismo sin haber creado esta columna antes porque igual esta columna no me sirve para nada la tengo por ahí y no me sirve para nada pues sí. DAX nos da unas funciones que son las funciones de agregación que tienen una equis detrás vamos a verlo perdón que me he equivocado de botón vamos a verlo aquí fijaos tenemos en vez de suma en vez de sum suma x en vez de average que es media average x en vez de count count x o count a x unas con blancos y otras sin blancos. Luego tenemos max x y min x esto nos coge nos evalúa una función que se hace sobre los datos de una columna de una tabla pero sin sin crearla primero y nos da pues o el máximo o el mínimo o nos cuenta los valores nos los suma vamos a verlo como haríamos algo equivalente al coste total suma coste total pero sin usar una columna vamos a hacerlo vamos a irnos a detalles de orden botón derecho nueva medida y aquí fijaos no nos va a salir aquí arriba vamos a poner aquí suma coste mayúsculas para que se distingue ante la total sin columna, ponemos igual y ponemos sum x fijaos que ya nos lo deja y nos dice de qué tabla pues de la tabla detalles orden y que vamos a hacer con la tabla detalles orden pues vamos a calcular la cantidad aquí tengo el campo por y tengo que poner related porque lo traigo de otra tabla related y aquí pongo pr para que me traiga los productos y le digo por el precio de compra, cierro el paréntesis del sum x le doy aquí ya tengo la medida aquí está me voy a volver aquí de acuerdo y ahora voy a coger suma coste total nueva la voy a arrastrar al lado de el coste total que ya tenía y fijaos que es exactamente lo mismo que la medida que yo he hecho utilizando la suma de una columna con lo cual podría haberme ahorrado el crear esta columna en detalles de orden y haberlo calculado directamente pero es que podía hacer más cosas o sea por lo que podría haber hecho también es haber puesto más cosas en la en la función porque si os fijáis esto es una función, entonces yo aquí podría haberle puesto algún filtro por ejemplo aquí podría haber puesto un filtro por cliente y que me calcula sólo la suma para ese cliente digamos que ya no estoy ligado a una única columna sino que puedo hacer una fórmula compleja aquí a la hora de agregar los datos que de otra forma tenía que haber creado primero una columna.